Puedes decir, oye, como una mujer guapa, talentosa, o sea, pueda tener inseguridad, pues sí existe. ¿Le pagaban más que a ti? Ay, no, no sé. ¿Nunca preguntaste? Nunca he preguntado el sueldo de nadie. No, pero nunca dijiste, ay, le van a pagar más que a mí esa. No, 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 nunca. Nunca me ha preocupado el sueldo de nadie, me preocupa el mío. Pero no, 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 ni idea, ni idea. Porque luego dijo que, que luego también dijo que su programa bien vendido y que tú, que ya ni menciones y que no sé qué. Ay, por favor. Y me consta que si tenemos. Yo creo, fíjate, yo creo que con clase, este, empezó a bajar de rating justo por eso, porque estaba exageradamente vendido. Ay, sí, me consta. O sea, era un comercial tras otro. Como ahorita viva la vi, bien vendido. Después de, después de enero sí, ahorita no. Pero bueno, era un programa tan vendido, tan exageradamente vendido, que obviamente el rating baja. Ese fue el programa, el problema de ese programa, que, que, que se abusó de los comerciales. Que, que yo encantada, ¿verdad? Pues entre más se venda mejor. Pero no, hoy te das cuenta que tiene que haber un balance y un equilibrio. Porque los programas se terminan si no tienen rating.